No, pero ese gordo sea la gruesa O sea, no la gruesa ahora, sino Luego, cuando ya se vayan todos Y nadie de ustedes Este ahí, en su stream fácil Y luego un rajo Con botas esa mierda Bajo pe, boliviano No Raffo, hoy no compré la salve No compré la salve, weón Estás loco, chacumare Ay, no Oh No Hace conchazo mal Deja el boliviano Mierda Pa que le quite su stack, weón No, esa mierda Aaaaaaah, no Hace todo el daño posible, loco Hacemos No, boliviano Pfff Se murió El boliviano Pfff Mira, pero le repoteo Concha su madre, que salado Deja, pfff Oh, que chucha le repotea Weón, pfff Su madre Si la gente huevea conmigo Yo por qué no puedo huevear En especial este brasileño, weón Si No No Estás un malo Este brasileño es reconto que atroco del weón No Come la pinga Vegetariano, ¿no? No compré o bestia de mierda Ni da, te piojoso No compré o bestia de mierda No compré o bestia de mierda Ah, tu maldito apestoso Ah, Fritz Mich Corre huevón Corre Corre, mierda, lo cae. Este juego de menú en un juego quiere pelear, huevón, jajajaja, quiere pelear el boliviano, huevón, eh, a mierda. Si, acá está huevón. Fede día, ¿no? A mí no me importa, cuenta, huevón. A mí no me importa, cuenta de mierda, huevón. Ni me tengo cuenta, me importa, huevón, me importa el puto arranque, huevón. Huevo, huevo, el color cartón, huevón. El color cartón, ¿no? Gracias, huevón, rey, pamplona. Vale, eso fue, ¿qué mierda importa el ranque, huevón? Puta, acabo de perder, huevón. Cien mil puntos, huevón, ¿tú crees que importa el ranque, huevón? Checa cuánto mierda he perdido acá, huevón. ¿Tú crees que me importa si un retrasado me fedea una partida más, una partida menos? Me da igual, huevón. ¿Cómo? ¿Tanto respeto le tienes a ese gordo beso? ¿Cómo respeto? ¿A qué te refieres con respeto? Qué bala está malón. Hola, mi dios Madaroid. ¡Ay! Es que le importa un ranque, sabiendo que su futuro del gordo está cagado. Solo juegas para bajar de papi en CP, Chanus. Terrible lo que está diciendo y lo ves oscanchudo. ¡Jajaja! Es tan triste, huevón. Si, ya sé, ya. No, pero ese gordo se habla grueso. O sea, no habla grueso ahora, sino... Luego, cuando ya se vayan todos, y nadie de ustedes esté ahí, en su stream fácil, el gordo raja. Se habla grueso porque no te respira y sabe que nunca le harás nada. Si nunca sale de su cueva, qué chucha lo voy a hacer, huevón. Parezco un día en su cueva, huevón. Papi, no eres importante como para que rajen de ti. Si encienden, nadie se toma en cuenta. Papi, si a mí no me toman en cuenta, a ti imagínate, huevón. De pena te hago caso acá, huevón. La otra vez es el gordo. No, nadie deja de boxear. Hasta Gerardo, por la razón del horde normalmente De un panzazo, no? De un panzazo. De un panzazo, ¿no?